Esto no solo es para nosotros, no solamente es ir a presentar un trabajo, sino que también es recolectar un montón de experiencias, un montón de saberes que después vamos a trasladar a la institución y en beneficio de todos los recursos. Lo que yo quiero contar es que ya esta propuesta fue presentada en el Congreso de Ciencia y Tecnología que se hizo en Santa María de Punilla. En ese momento también surgió así, con la señora María y con Silvana, llegó la propuesta de presentarlo, bueno, ahí nos pusimos, organizamos, se envió también, fue evaluado y fue elegido dentro de los 42 proyectos que se podían exponer y lo llamamos y lo seguimos llamando, alfabetizando en ciencias, recorridos compartidos, conservando la especificidad. ¿Por qué recorridos compartidos? Porque nosotros no damos las ciencias, no separado como se hacía antiguamente, que era la dificultad que veíamos con las chicas, que los chicos veían los sociales o veían naturales y no había relación. Nosotros ese recorrido lo compartimos, lo compartimos con conectores, nos trasladamos de una ciencia a la otra con actividades conectoras, que es bastante complicado porque tenemos muchas horas de lectura, de trabajo, trabajo, después continuamos con Silvana un año más, perfeccionándonos con Silvana y conservando la especificidad porque cada área tiene su manera de dar que se respeta acá, no se enseña las sociales como naturales, la naturaleza como sociales, se respeta la especificidad de cada área. Y trabajamos mucho y seguimos trabajando mucho porque todos los años surgen cosas nuevas, la ciencia es un continuo movimiento. A mí me parece importante destacar que en función de este trabajo también surgieron nuevas problemáticas que teníamos que abordar, como es el no usar libro de texto. La escuela no pide el libro de texto para ciencias sociales y para ciencias naturales. Sería importante, Liliana, que le cuentes qué recursos usamos para trabajar. Sí, nosotros usamos diversos recursos como son los relatos, marcos teóricos, son muchas horas de estar buscando en computadora, en libros de textos, para los chicos, videos, o sea, utilizamos diversas maneras en las sociales y en las naturales, sí, a través de la experimentación, son diversas. Se les ofrece, o sea, lo importante acá, además de la cantidad de contenidos que el niño puede adquirir, desde la ciencia darle las herramientas y que sepa utilizar todos los recursos necesarios porque los contenidos que tenemos en los lineamientos curriculares son extensos, muy extensos. Por eso lo hacemos en recorte. Seleccionamos, vemos qué contenidos podemos relacionar entre sociales y naturales y que son importantes para que el niño aprenda. Y le mostramos y le enseñamos a utilizar los diversos recursos. Los chicos analizan, ven un video y no lo ven por ver. Lo ven, se analiza, se registra, se utiliza con un marco teórico. Se le enseña a utilizar las TIC, usamos muchísimo las TIC, los chicos elaboran PowerPoint. Se utiliza la biblioteca, venimos a utilizar el libro de la biblioteca, se utiliza el laboratorio. O sea, recorremos todos los espacios de la escuela. Bueno, para finalizar, me gustaría agradecerle a la Municipalidad de Pozo del Molle y a la Secretaría de Cultura que siempre están apoyándonos en todo, pero sobre todo al Poder Ejecutivo porque ha declarado el proyecto como de interés municipal y esta mañana nos han mandado el decreto. Así que la verdad que nos sentimos muy contentos. Y las docentes se están enterando en este momento. Y las docentes se están enterando en este momento porque no pudimos hablar. Agradecerles a todos, agradecerles a Silvana, agradecerles a las chicas, agradecerles a Ana María todo el trayecto que compartimos y agradecerles a Susana la predisposición que tiene para empezar a trabajar con nosotros porque no es fácil dejar el aula y comenzar en la gestión. Sí, claro. Casi después de casi 30 años frente al aula, comenzar con este nuevo desafío, pero lo hago con mucho gusto y con mucha responsabilidad. Bueno, y creo que no sé si se entendió, si quedó claro, pero nos vamos a Jujuy. Nos vamos a Jujuy. Sí van a Jujuy. Nosotros nos quedamos. Nos vamos a Jujuy, que es una experiencia. Una experiencia, no, estamos muy movilizadas. Las chicas viajan el martes y vuelven el viernes. Martes 17, volvemos viernes 21. Viajan. Y ahí nos esperamos, así le contamos todo. No, no, no. Vamos aательно. Vamos a tirar. Vamos a tirar. ¡Gracias!